...pues hoy celebramos la... ...pues el día de nuestra patrona, la Virgen de Dos Aguas... ...que es el día 8 de septiembre... ...y bueno, como habéis podido ver, es un acto muy emotivo... ...viene muchísima gente, no sólo de Nonaspe... ...sino se desplazan de los pueblos vecinos... ...Fallón, Maella y especialmente de Favara... ...que sé que vienen andando, vienen a hacer peregrinación... ...como bien, esa es la palabra exacta... ...y bien, oye, es un acto súper emotivo y solemne... ...en el cual participamos todos de este día. Bueno, pues vendemos los recuerdos de la Virgen... ...porque viene mucha gente el día de la Romería... ...que se celebra el primer domingo de cada septiembre... ...o el día 8 si cae en domingo, ¿vale? Y es el segundo domingo de septiembre... ...y bueno, pues hacemos un poco de tenderete... ...vendemos pulseras, abanicos, lotería... ...un poco de todo para recaudar dinero para la Virgen de Dos Aguas... ...para poder ir haciendo cosas cada vez, cada año, cosas mejores. La historia de la Virgen de Dos Aguas es muy sencilla... ...y creo que además es parecida a otras muchas historias de vírgenes aparecidas. Al otro lado del río Matarraña, un pastor se encontró una virgen que estaba colgada... ...entonces esa virgen que estaba colgada, lo primero que se hace con ella... ...normalmente, en todos los casos, es llevarla a la iglesia para protegerla, ¿no? Entonces se lleva a la iglesia para protegerla y al día siguiente... ...se dan cuenta de que la virgen ha desaparecido y vuelve a su lugar de origen. Y al final estaba claro, lo que estaba indicando es que no quería ir a la iglesia... ...quería un sitio para ella. Entonces, desde la otra orilla del río, se habla la leyenda... ...que un pastor con una onda, cogió una piedra, le dio la onda y cayó donde estamos ahora. Entonces, a partir de ahí entonces, se construyó una pequeña capilla... ...y al final hemos llegado a lo que es la ermita hoy en día. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tus fieles, alegres bajo la protección de la Santísima Virgen María de Dos Almas... ...verse libres por su intercesión de los males de este mundo. Santo, santo, es el Señor, Dios de luz diverso... ¡Viejos están los cielos y la tierra ante tu gloria! ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana, hosana! ¡Hosana, hosana, 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 hosana... ...hosana, hosana, 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 hosana... Pues se celebra el Día de la Virgen, que es cuando apareció... ...y claro, todos los años hacemos una fiesta grande... ...y estamos todos pues unidos, cantamos la Misa Baturra Aragonesa... ...y hay días que sale bien, hay días que sale mal, esto no sé cómo estés... ...pero bueno, no ha salido mal, ¿vale? Pues es un orgullo, porque ya llevamos yo 40 años con la Misa Baturra o más... ...y eso todos estamos pendientes de la Misa, cuando se tiene que cantar pues ensayos... ...y de todo, pero bueno, va bien. Misa Baturra Aragonesa Misa Baturra Aragonesa Ya desde muy antigua la gente venían con los carros, niños, mayores, ya viene de muchos años atrás. Entonces pues lo quisimos recuperar un poco y pues los que quieren cada año bajamos andando. El año que hemos bajado más treinta y pico personas y este año hemos bajado catorce o quince. Es una tradición y llevamos toda la vida y mientras podamos vamos a venir aquí. ¿Se supone para vosotras venir aquí? Hoy, a mí mucha ilusión. Y más porque estás fuera, vives fuera y yo me emociono. Contarme también, hoy además es el día oficial de la Virgen porque es el 8 de septiembre. Imagino que doble emoción, ¿no? Hoy tan, más, más, más. Más emoción, de que sea el mismo día que la Virgen. Bueno, yo normalmente no resido aquí pero hace muchos años que tengo una casita. Pues muy bien, muy emocionante. Es una emoción, ¿no? Vivirlo, solo se vive una vez al año y hay que compartirlo con los del pueblo. ¿Qué supone para ti este día? ¿Qué estáis celebrando? El Día de la Virgen. Nos hemos levantado y hemos venido aquí y todos juntos, pues con el ramo, después de hacer la misa, hemos hecho la ofrenda de flores y hemos dado las flores a la Virgen. Para mí es muy bonito, además no lo fui de pequeña, así que para mí este año ha significado muchísimo. Pues vamos a hacer una paella o fidegua. Nos vamos a reunir todo el pueblo aquí comiendo y celebrando el Día de la Virgen que se hace cada año y es súper especial. Cuéntame, Nacho. Enseñanos el pañuelo que llevas, Nacho. ¿Qué significa para ti llevar este pañuelo? Pues es una cosa del pueblo y es muy significativo para nosotros y pues es un honor llevarlo aquí. ¡Viva la Virgen de los Aguas! ¡La Comarca se ve! ¡Viva la Virgen de los Aguas! ¡Viva la Virgen de los Aguas! ¡Viva la Virgen de los Aguas! Gracias.